Bueno, en muchas ocasiones vemos este sitio en gimnasios o en spas, también hay personas que lo tienen en su propia casa. Y es el uso del baño sauna que no sabemos cuáles son sus beneficios y también queremos contarles que si usted realiza entre 10 y 30 minutos, va a ayudar a relajar los músculos, lo va a ayudar a desestrasarse, activan la circulación y también alivian la tensión. Además, sirve para liberar las toxinas y ayuda con la reestructuración de la fibra capilar. Eso yo no sabía, miren, pues algo muy importante si usted usa el sauna. Sin embargo, ponga atención a esto porque no es recomendable para todos. Quienes no deberían usar un sauna es lo que vamos a ver en la siguiente nota. El baño sauna se ha utilizado durante años y siguen siendo muy populares hoy en día para tener un momento de relax, para sentirnos mejor, pero también puede aportarnos una serie de beneficios sobre el cuerpo, más allá de la relajación, como mejorar la circulación y prevenir enfermedades cardiovasculares. Para la piel, básicamente, el beneficio es el aumento de la circulación sanguínea, por lo tanto, una mayor oxigenación de la piel y con el aumento de la sudoración, eliminación de toxinas. También podría favorecer a la exfoliación de la piel, es decir, aquellas células que están ya muertas y que deben ser eliminadas. No se puede permanecer mucho tiempo, más allá de 10 minutos, 15 minutos, porque el cuerpo tampoco puede estar sometido a las altas temperaturas por mucho tiempo, que el baño sauna significa. Especialmente en las personas que tienen algún tipo de problema cardiovascular, deberían tener mucho cuidado al momento de entrar en un baño sauna. Al ingresar, es necesario tomar una ducha para eliminar los gérmenes y calentar el cuerpo para evitar un choque térmico. El sauna facilita la eliminación de las toxinas del organismo, flexibiliza los músculos y purifica la piel. Sin embargo, no es un gran aliado para adelgazar, porque los kilos que se pueden perder en una sesión son de agua, no de grasa. Adelgazar, propiamente dicho, no es verdad. Puede perder algo de peso momentáneo, porque lo que está liberando es agua, y la agua pesa. Pero eso con el primer vaso de agua se lo va a recuperar. Si el lugar del baño sauna no está completamente limpio, también podría predisponer a la infección y contagio de infecciones, ya sea por hongos o incluso también por bacterias. No se aconseja su práctica en personas que sufren hipertensión, insuficiencia venosa, problemas cardíacos. Además, está prohibida en mujeres embarazadas.